En el 7.28 saludamos al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Presidente, buenos días, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar preguntándole, ¿qué pasa si es que el juez que otorgó las medidas cautelares a Guadalupe Llori, quiere que Guadalupe Llori regrese? ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, no puede decidir porque no se tramita las medidas cautelares respecto de la permanencia de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional como presidenta. Las medidas cautelares es una intromisión de la Administración de Justicia y el Poder Legislativo, lo cual no puede dar... Le corrijo la pregunta, ¿qué pasa si activan las medidas cautelares? Ya en la sesión de antes de anoche, ya se vio que hubo policías, que hubo alguna presencia extraña ajena a la situación de seguridad normal de la Asamblea, usted lo sabe. Bueno, la Policía Nacional es obediente de la norma constitucional. Y por lo tanto, de las decisiones legítimas de los poderes del Estado, en este caso del Pleno de la Asamblea Nacional, que es del máximo organismo, bajo ese punto de vista inmediatamente que se dieron los hechos, incluso la escolta legislativa se puso a orden desde el nuevo presidente de la Asamblea Nacional y toda la estructura que tiene que ver con la Policía en la Asamblea Nacional. Bajo ese punto de vista, hemos recibido incluso la presencia ayer de uno de los federales de la Policía respecto del uso de la fuerza que se va a tramitar el día de mañana. Las medidas cautelares como tales están impugnadas, y algunos legisladores las impugnaron independientemente de que eran ilegales, ilegítimas e incluso inconstitucionales. ¿Qué puede pasar en el proceso? Tiene que pronunciarse el juez, entiendo que en los próximos días puede darse la revocatoria, puede darse la ratificación, puede haber una operación a la Corte Provincial. Y jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha establecido que no existe acción de incumplimiento en el tema de medidas cautelares. Son horas de pasar con Liz, presidente. ¿Usted no teme que su presidencia esté en peligro por una decisión judicial? No, es imposible. La intromisión de la justicia no puede darse. El único que puede resolver los temas en la Asamblea Nacional es del pleno de la Asamblea Nacional y lo ha hecho. Este momento es momento de trabajar, es momento de caminar, es momento de despachar todas las leyes que están pendientes de alrededor de 25 para primero y segundo debate que tendrán que ser evacuadas lo más pronto posible. Asambleísta, buenos días. Y usted llega a ser presidente de la Asamblea igual con una calificación de que por alguna parte de esa Asamblea también, por ejemplo, la bancada oficialista desde el mismo gobierno, hay una facción de Izquierda Democrática, de Pachacuti, que dicen que la destitución de Guadalupe Iori fue ilegal. ¿Qué tan viable va a ser entonces eso, que se produzca esa comunión que ahora se espera en el interior de la Asamblea? Bueno, insisto, la calificación no depende del resto de poderes del Estado. Estamos en un Estado constitucional de derechos en el cual cada función tiene su independencia y así se tiene que actuar. El pleno de la Asamblea es la máxima autoridad y es la que resuelve. El día de ayer hemos sesionado de manera normal, hemos evacuado a algunas de ellas que estaban pendientes. Hoy día vamos a sesionar a las 4 de la tarde, el día de mañana sesionaremos a las 10 de la mañana, el CAL sesionará el día sábado, en horas de la mañana de manera virtual. Pondremos en consideración del CAL en los próximos días la virtualidad también para algunas sesiones de las comisiones para poder evacuar con mayor agilidad todos los trámites. Es decir, la realidad está en la ley y en la Constitución. ¿Confía en que va a contar con la asistencia, el respaldo de todas las bancadas, o más bien como ahora hay una nueva mayoría, pues eso ahí no le preocupa? El día de ayer estuvieron alrededor de 105 legisladores en el pleno, salvo algunas decepciones incluso por la enfermedad. No estuvo el grupo de Creo, no la bancada del Acuerdo Nacional, porque parte de ella, los de la Unión Independiente estuvieron presentes. Pero aspiramos y esperamos de que ya en los próximos días podamos dialogar con los distintos sectores, incluida la bancada de gobierno, con el asambleísta Flores que la preside. Nosotros hemos dicho que tomamos la palabra del presidente de la República del 24 de mayo, que ha extendido una mano. Nosotros le extendemos las dos manos para un diálogo serio, que es necesario, pero obviamente dentro de la división de poderes, que tiene que ser respetada imperativamente, porque el marco constitucional así lo dispone. El comunicado ayer del Ministerio de Gobierno, asambleísta, es prácticamente, no reconocerlo a usted como presidente, es calificar de una absoluta ilegalidad todo lo que ha pasado. ¿Cómo piensa usted que el Ejecutivo se va a acercar ahora a la Asamblea si califican a su designación como ilegal? Bueno, ¿quién nos califica a nosotros? La norma constitucional, la voluntad popular por la cual estamos legislativos, y el pleno de la Asamblea Nacional. No necesitamos... Los acuerdos son con el gobierno. No necesitamos el reconocimiento de otro poder del Estado, porque ya... Pero si no lo reconoce, ¿cómo dialoga? Pero yo creo que el diálogo es imperativo, es el único camino que existe en el país. Hay que dialogar con el gobierno nacional. Aspiéramos de que las cosas se animen de alguna manera, por utilizar este término, y podamos sentarnos a dialogar por el bien del Ecuador. Hay una agenda propia que tendrá la Asamblea Nacional que la vamos a presentar, una pragmática en los próximos días. Aspiéramos que alrededor de marzo o miércoles de la próxima semana que la vamos a difundir con los jefes de bloque, con las 15 comisiones a través de sus presidentes. Y habrá una agenda con el colegislador, que será parte de la agenda legislativa, que es obligación y en la que habrá que dialogar. El tema laboral, el tema de inversiones, y otros temas que aquejan al país. El mismo tema de seguridad, que no puede quedarse solamente en el uso progresivo de la fuerza. Se necesitan otros aspectos que legislar. Y obviamente nosotros legislamos y fiscalizamos, que es nuestra obligación constitucional, y el Ejecutivo ejecuta. Luis. Ahora, asambleísta, pero ese diálogo con usted se debilitó desde el momento en que usted comenzó a discrepar en la forma de pensar con la bancada a la que pertenecía. Y ahora usted mismo ha dicho, ayer no estuvieron ni la bancada de creo, ni la bancada oficialista. ¿Cómo se proyecta entonces esa relación entre Ejecutivo y Legislativo con usted en la cabeza? Para unos antes era Guadalupe Llora y la piedra en el zapato, y quizás para ellos ahora lo puede llegar a hacer usted. Bueno, yo insisto, a riesgo de redundancia en el diálogo, y el gobierno a través del propio Presidente de la República lo ha expuesto y nosotros lo ratificamos. La madurez política debe primar en el país. El interés de los ecuatorianos, el interés de todos los sectores sociales está por encima de los intereses sea del Ejecutivo, del Legislativo o de los políticos. Así es de que vuelvo y aprovecho los canales de Tere Amazonas para insistir al diálogo con el señor Presidente de la República, con el Gobierno Nacional, con las distintas áreas. Estamos predispuestos de la Asamblea. Hay que dialogar antes de, no después de, sobre los temas que he insistido también, laborales, sobre el tema de inversiones. Hay que hacer unas mesas de diálogo con sectores sociales y poder tener acuerdos mínimos, una base mínima para proyectarnos a una legislación que pueda ser aprobada en la Asamblea Nacional. Y usted ya ha mantenido reuniones también con la Izquierda Democrática, con Pachacútic, y me refiero a aquellos que no le dieron el respaldo a que Guadalupe Llori sea destituida. ¿Ha mantenido ya un acercamiento también con ellos? De manera informal hemos dialogado el día de ayer, hemos estado trabajando todo el día y aspiramos a hacerlo en las próximas horas de los próximos días con estos sectores políticos que son importantes, absolutamente todos. El diálogo interno es la base para un diálogo con el Ejecutivo posterior. El diálogo interno con las cinco bancadas, con los 15 presidentes de las comisiones y con los 136 legisladores, porque eso se trata de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que es lo que nosotros tenemos que restablecer, tenemos que hacerlo trabajando, legislando y fiscalizando, y para ello hay que sentarse a trabajar, hay que sentarse a sesionar y hay que sentarse a resolver los temas. Hay que elegir primer vicepresidente. Ahora, ¿cómo entender la posición de la izquierda democrática que no reconoce nada de lo que ha pasado, por lo menos los no rebeldes creo que se llaman, o un sector de la ID que no lo reconoce a usted, porque no reconoció la comisión ad hoc y ahora reclama la primera vicepresidencia? Bueno, no he tenido conocimiento de que este sector esté reclamando la primera vicepresidencia. el jefe de bancada, el jefe de bloque. Hay que revisar el articulado, si es que le damos lectura a la disposición legal en la cual establece que el primer vicepresidente en este caso que se ha dado asume la presidencia ante ausencia de la presidenta, dice la disposición que se elegirá la vacante que queda, y la vacante que queda es la primera vicepresidencia. Jurídicamente, desde mi punto de vista, tiene que elegirse el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. No puede ser la segunda vicepresidenta designada primera vicepresidenta. No, para mí no. Sin embargo, vamos a hacer un análisis a fondo el día de hoy y posiblemente la próxima semana se ponga en consideración del pleno a la elección de esta dignidad. ¿Van a cambiar el orden de los juicios políticos que están en cola? Porque la oposición, o el sector oficialista, más bien, dice que ese es el plan con usted a la cabeza. 100% Para tomarse las instituciones del Estado. 100% Milton, no. El día de ayer a la Secretaría de la Asamblea Nacional, al doctor Álvaro Salazar, y que también el secretario del CAL, de que me dé el orden de ingreso de todos los trámites de juicio político. El orden de aprobación y el orden en la que la presidenta Iori dirigió los oficios de la Comisión de Ligialización. Hasta donde, no oficialmente, tengo conocimiento, está el orden del Consejo de la Judicatura. A ver, el CNE, pero el tema del CNE es daño electoral. No podemos hacerlo, así es que no nos van a venir a decirle que no han tramitado el CNE, estamos en daño electoral. El Consejo de la Judicatura, cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana, siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el orden que hay que respetarse, salvo de que las certificaciones que hoy en día se me entreguen digan lo contrario, pero será estrictamente lo que manda la norma legal. Ese es su compromiso en cuanto a los juicios políticos, a la evacuación de esos juicios políticos. Ahora, ya ha dicho que el día de mañana van a tratar lo de la ley de uso legítimo de la fuerza. Ha hablado usted pero ¿y qué pasa con todo aquello que está pendiente incluso desde el inicio de la gestión de la Asamblea y que han ido quedando en un segundo plano? ¿Cuál va a ser el orden de evacuación también que usted dé a esos proyectos pendientes? ¿Qué más hay en carpeta? Bueno, dispuesto el día de ayer de que sesionemos los días martes y jueves. Martes, nueve y media de la mañana y tres de la tarde e igualmente los días jueves. Y vamos a poder en consideración del CARE en los próximos días también conjugar con el trabajo virtual para poder sesionar si es necesario un viernes, si es necesario un sábado, un domingo, tanto a las comisiones cuanto al Pleno. Esa es la manera pragmática en la que se podrá agilitar el tratamiento de todos los procesos que están representados. Este momento 25 para primero y segundo debate y obviamente todos los procesos de las 250 iniciativas de la legislatura actual y algunos que vienen de la legislatura anterior. La cuestión es trabajar. Si evacuamos alrededor de ocho proyectos por semana sería importante avanzar y podríamos en esta agenda que la vamos a presentar el próximo martes o miércoles darle a conocer al país esta agenda pragmática para que ya sepamos tanto los legisladores cuanto el Ecuador en qué andar y hoy vamos a caminar. Milton. Terminamos, presidente, entonces mañana ley de uso legítimo, debería ser unánime, ¿no? Casi unánime, por lo menos más de 105. Hasta donde se ha analizado yo creo que vamos a buscar las coincidencias en algunas divergencias que existen al momento. ayer me visitó uno de los generales de la policía, vamos a recibirlo en comisión general antes del segundo debate y aspiramos que también con las puntualizaciones de los involucrados directos que es la Policía Nacional podamos el día de mañana aprobar la ley de uso progresivo de la fuerza salvo que hayan varias recomendaciones y pueda concederse si pide el presidente de la comisión y que es del ponente ocho días para poner esas observaciones dentro del proyecto de ley. Cuando en la asamblea dicen salvo que entra un miedo, gracias presidente. Es legal, así es que no hay problema. Gracias a usted. Vamos a una pausa.